Hoy quiero compartir contigo uno de los secretos más poderosos que las personas de éxito, las personas ricas, las personas famosas utilizan para lograr los resultados que alcanzan. Y no solamente las personas lo utilizan en la actualidad, este principio del que vamos a hablar hoy ha sido un principio que todas las grandes personalidades a lo largo de la historia de la humanidad han utilizado para llegar a la cima en sus campos de acción. Ahora, este principio es muy poderoso porque te puede jugar a tu favor o puede jugar a tu favor si lo conoces, pero también puede jugar en tu contra cuando lo desconoces. Y básicamente el principio consiste en entender que hacia donde centramos nuestra atención fluye nuestra energía. Está demostrado científicamente que los pensamientos literalmente son energía pura. La energía tiene la capacidad de transformar la materia, tiene la capacidad de generar cambios, de generar modificaciones. Y esto significa entonces que si mis pensamientos son energía y la energía tiene la capacidad de transformar la materia, pues con base en lo que yo pienso, tengo la posibilidad y la capacidad de transformar la realidad física que estoy experimentando. ¿A qué me refiero? Hay personas que no son conscientes del poder que tiene el pensamiento que producen constantemente en su mente. Y como no son conscientes de ello, no se vuelven responsables de sus pensamientos y permiten que los pensamientos en muchas ocasiones se vayan en la dirección incorrecta. Por ejemplo, hay personas que en su mente constantemente están pensando en cosas que no quieren experimentar más adelante. Hay personas que están pensando en aquello que temen, están pensando en qué malo sería si me despiden de mi trabajo, o qué malo sería si tengo algún problema con mi pareja, o qué terrible sería si mi salud se deteriora, o qué tal sería si de pronto me embargan mi casa, qué sé yo. Las personas muchas veces centran su pensamiento en cosas que no quieren. Ahora, lo que a veces no comprendemos es que independientemente de si centramos nuestro pensamiento en algo que queremos o no queremos, esa dirección que le estamos dando a nuestro pensamiento va generando una intención y va haciendo que la realidad se empiece a transformar un poco, porque el cerebro no tiene la capacidad de diferenciar realidad de ficción. El cerebro no entiende la palabra no. Sencillamente, si tú en tu cabeza empiezas a profundizar y a profundizar y a profundizar, y a reflexionar y a meditar en lo mismo, inevitablemente esa energía acumulada que producen tantos pensamientos repetitivos va a terminar repercutiendo en la realidad que tú vives. Ahora bien, de la misma manera, si una persona se hace consciente del poder de sus pensamientos y por el contrario empieza a pensar intencionalmente y a propósito en cosas positivas, en aquello que quiere lograr, si una persona se empieza a enfocar en la realidad más adecuada que desea vivir en su futuro, si una persona empieza a pensar en que quiere ser rico y empieza a visualizarse siendo rico, o una persona empieza a pensar en que quiere lograr una meta en específico y empieza a contemplarse a sí mismo en un futuro que aún no ha llegado, pero en su mente desde ya lo empieza a crear, de la misma manera, esa cantidad de pensamientos, ese flujo de energía mental, inevitablemente va a terminar alterando la realidad física que experimentamos. Por lo tanto, el punto es que como las cosas en la vida siempre se crean dos veces por el principio de doble creación, la primera creación es mental y la segunda es material, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con aquello que creamos en nuestra mente, tenemos que ser muy precavidos con aquello en lo que centramos nuestra atención. Hoy quiero que tú te hagas una pregunta y es ¿qué quieres en tu vida en los próximos tres años? Deja de pensar en lo que no quieres, deja de pensar en lo que te da susto, deja de pensar en aquello que te atemoriza, deja de pensar en aquello que estás cansado propiamente, porque mientras más medites en ello, más energía le estás mandando a eso que no deseas, pero como el cerebro no tiene la capacidad de diferenciar entre lo que es y lo que no es, simplemente es energía en potencia, pues estás fortaleciendo cada vez más esa realidad que aunque no quieres vivir, sigues viviendo y pues por el flujo de pensamientos constante que tienes vas a seguir prolongando esa experiencia que hoy día tienes, es decir, vas a seguir viviendo aquello que no te gusta. Entonces, a partir de ahora, vuelvo y te pregunto, define exactamente qué es lo que tú quieres, cómo te visualizas en tres años, en todas las áreas, financieramente hablando, en tu relación de pareja, en tu parte profesional, en tu salud. Hazte de cuenta que tú eres un pintor y con tus manos puedes agarrar un pincel y empezar a pintar la obra de tu vida. Define tal cual como quisieras que fuera tu vida en cinco años. Ahora, paréntesis, cuando hagas este ejercicio, no pienses en, Juan, es que mira, no tengo en este momento las circunstancias que me hagan creer que eso puede ser posible. O yo quiero ser rico, pero la realidad actual es que mi situación financiera es desastrosa. No tienes que tener pruebas para tener fe. No tienes que tener circunstancias favorables para visualizar una realidad favorable. Porque eso es lo poderoso de la creación por medio de el pensamiento positivo, por medio de el flujo de energía mental, que empiezan a suceder milagros. Tu trabajo es simplemente definir con exactitud qué quieres y luego centrar tu mente constantemente en aquello que definiste. Además, puedes fortalecer ese pensamiento haciendo gratitud anticipada. Es decir, cuando practicamos dar gracias por algo que aunque no ha pasado, tú ya sabes que va a pasar. Esa actividad, ese ejercicio, también te ayuda a enviarle más energía a esa realidad que deseas crear. Te pongo un ejemplo. Cuando yo estaba muy pequeño, bueno, no tan pequeño, cuando estaba terminando el colegio, yo recuerdo que en Colombia hay un examen que todos los bachilleres tienen que cursar. Se llama el ICFES. Bueno, no sé cómo esté en este momento, pero la idea es la misma. Creo que todavía lo hacen. El caso es que cuando íbamos a terminar el colegio, todos los bachilleres teníamos que presentar el examen del ICFES. Y por alguna razón, en algún momento, yo había escuchado que quien quedara en el primer lugar en los ICFES se ganaba una beca en la universidad que quisiera. Y yo, wow, qué interesante. Yo quiero eso para mí. Y recuerdo que desde un año antes de cursar el examen, yo empecé a autosugestionarme. Yo empecé a decir, voy a quedar de primero en ese examen, voy a quedar de primero en ese examen, voy a quedar de primero en ese examen. Y yo me empecé a visualizar quedando de primero en ese examen. Yo empecé a sentirme como si ya hubiese quedado de primero en ese examen. Yo me imaginaba la reacción de mis padres cuando yo les contara que había quedado de primero en ese examen. Yo me imaginaba, yo recreaba en mi cabeza, o más bien, creaba en mi cabeza lo que me dirían mis amigos, mis compañeros, cuando vieran que yo había quedado de primero en ese examen. Yo me imaginaba yendo a la universidad con ese papel, diciendo que yo había quedado de primero en ese examen. Es decir, yo empecé a introducir mi mente en una realidad que aunque aún no existía, empezó a existir para mí. Yo la empecé a crear en mi mente y la empecé a crear con lujo de detalles. Yo ponía colores, sabores, olores, sensaciones. Yo recreaba en mi cuerpo constantemente las emociones que yo sabía que iba a sentir en el momento en que eso sucediera. Y obvio, de tanta fuerza mental que yo le empecé a imprimir a esa realidad y además de las acciones, porque me puse en la tarea de estudiar con el fin de poder ganar ese examen y quedar de primero, contra todo pronóstico, quedé de primero en ese examen. Porque fueron tantos meses, incluso años, en donde solo centré mi mente como un rayo lársel en ese pensamiento, en donde me sentí miles de veces como si ya fuera hecho, en donde agradecí tantas veces por una realidad que aunque aún no pasaba, yo sabía que iba a pasar, que inevitablemente ese cúmulo de energía terminó produciendo un resultado físico real. Ahora, lo viví con algo tan improbable como quedar de primero en un examen con cientos de miles de chicos que también lo presentaban, sin yo ser una persona académicamente brillante, solamente mentalizada y disciplinada. Luego lo empecé a vivir con otras cosas, con los negocios, con los amigos, con la pareja, con los resultados financieros. Cuando un ser humano aprende a disciplinar sus pensamientos, a controlarlos y a centrarlos como un rayo láser solo en lo que quiere y no en lo que no quiere, cuando tú aprendes a sentirte como si ya hubieras logrado aquello que querías lograr, cuando tú aprendes a agradecer por algo que aunque aún no ha pasado, tú sabes que va a pasar, eso tiene la capacidad de alterar el universo. Empiezan a aparecer personas extraordinarias, se empiezan a presentar circunstancias inesperadas y pues sencillamente suceden milagros. Así que hoy te invito a que definas con exactitud qué es aquello que quieres, qué es lo que más deseas en tu corazón y empieza a crearlo en tu mente y empieza a sentirlo en tu corazón. Agradece como si ya fuera hecho. Cierra los ojos y piensa cómo te sentirías si aquello que tanto deseas ya estuviese pasando. ¿Qué pensarías? E intensifica el momento con lujo de detalles, colores, sensaciones, sonidos y créalo todos los días, todos los días, todos los días. Eso se llama llevar la mente a un momento que no ha pasado. Eso se llama traspasar el espacio-tiempo. Llevar tu mente a un lugar que aún no existe, a una realidad que es ideal pero que de tanto estar allá, de tanto estar en esa situación, de tanto crear esa sensación, la mente termina acostumbrándose, el cuerpo también porque es quien experimenta las sensaciones de aquello que tú deseas que suceda e inevitablemente va a suceder. Así que prácticalo. Es un tip que te va a servir demasiado. Centra tu atención en lo que quieres y sostén esa atención hasta que efectivamente lo logres. Disciplina tus pensamientos, disciplina tus emociones y disciplina tu atención. Si este video te sirvió, como siempre, te invito a que te suscribas al canal, a que lo compartas con todas aquellas personas que sabes que también les puede servir. Te invito a que nos dejes en los comentarios qué aprendiste y a que revises todos los videos que dejamos aquí para ti para que sigas aprendiendo y creciendo como líder y como persona. Te mando un abrazo y nos vemos pronto. Chau, chau.